¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? En esencia, la IA es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos sistemas están diseñados para realizar tareas que normalmente requerirían de la inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción y la comprensión del lenguaje natural. Los pilares fundamentales de la IA Aprendizaje automático Machine Learning es el subcampo de la IA que permite a los sistemas aprender de los datos sin ser programados explícitamente. Existen diferentes tipos de aprendizaje automático. Aprendizaje supervisado El sistema aprende a partir de datos etiquetados, es decir, se le proporciona la respuesta correcta para cada ejemplo. Aprendizaje no supervisado El sistema busca patrones en los datos sin ninguna etiqueta previa. Aprendizaje por refuerzo El sistema aprende a través de interacción con un entorno, recibiendo recompensas o penalizaciones por sus acciones. Redes neuronales artificiales Inspiradas en el cerebro humano Estas son estructuras matemáticas que permiten a las máquinas aprender de manera similar a como lo hacemos nosotros. Procesamiento de lenguaje natural Procesamiento de lenguaje natural NLP permite a las computadoras comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Aplicaciones de la inteligencia artificial La IA se ha integrado en numerosos aspectos de nuestra vida diaria y profesional. Asistentes virtuales Asistentes virtuales Siri, Alexa y Google Assistant son ejemplos de IA que interactúan con nosotros a través del lenguaje natural. Vehículos autónomos Utilizan sensores y algoritmos de IA para navegar por el entorno sin intervención humana. Diagnóstico médico La IA puede analizar imágenes médicas y datos de pacientes para ayudar en el diagnóstico de enfermedades. Finanzas Se utiliza para detectar fraudes, gestionar inversiones y ofrecer asesoramiento financiero personalizado. Marketing Permite personalizar las campañas publicitarias y predecir el comportamiento del consumidor. Industria Se emplea en la automatización de procesos, control de calidad y mantenimiento predictivo. Desafíos y consideraciones éticas A pesar de sus grandes beneficios, la IA plantea desafíos importantes. Sesgos algorítmicos Los sistemas de IA pueden perpetuar y amplificar los sesgos presentes en los datos de entrenamiento. Privacidad La recopilación y el uso de grandes cantidades de datos plantean preocupaciones sobre la privacidad. Desempleo La automatización de tareas puede llevar a la pérdida de empleos. Autonomía de las máquinas A medida que la IA se vuelve más avanzada, surgen preguntas sobre la responsabilidad y la ética de las decisiones tomadas por las máquinas. El futuro de la IA El futuro de la IA es prometedor, con avances constantes en áreas como el aprendizaje profundo, la robótica y la inteligencia artificial general. Sin embargo, es fundamental abordar los desafíos y garantizar un desarrollo responsable y ético de esta tecnología. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico de la inteligencia artificial? Por ejemplo, podemos hablar sobre La historia de la IA, desde sus orígenes hasta los avances más recientes. Las diferentes técnicas de aprendizaje automático, regresión lineal, árboles de decisión, redes neuronales convolucionales, etc. Las aplicaciones de la IA en campos específicos, medicina, finanzas, educación, etc. Los impactos sociales y económicos de la IA Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y activar la campana para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Si deseas que hablemos de un tema en especial, deja tu comentario para tomarlo en cuenta. Ah y por cierto este video fue creado con inteligencia artificial.